Siente mi corazón, el fuego de tu amor, no lo dejes así muerto de frío, tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. La gente que más sabe, por supuesto, allí de la Comisión de Folclore, Nati Rago, que es una genia, que es la que coordina todas las sedes, nos decía desde el segundo año de la sede y que te lleves dos ganadores y además lo bien que evaluaron a todos los participantes nuestros, no es solamente a Carlitos que pasó y que estamos felices porque la verdad que tiene una voz maravillosa y él estaba muy contento de todo lo que le estaba pasando allí. Él tiene experiencia porque ya ha ido a participar a otros pre. La verdad que nosotros felices, felices porque la devolución que le hizo el jurado a cada uno de nuestros participantes fue muy, muy linda, muy linda. Estamos muy contentos. La verdad que en el segundo año de la sede y que nos traigamos dos ganadores, estamos muy felices. Yo creo que en la delegación impecable, por todo lo que vimos ahí, los ganadores aquí. Pachuca dejó muy bien los prestigios, no sé cuál ha sido la devolución, pero sé que ha tenido muy buena devolución. Fue fantástica, Daniel. La devolución fue fantástica por parte del jurado. Yo creo que el dúo que ganó finalmente, que fue el de la sede de Carlos Paz, lo superó obviamente a lo mejor por trayectoria o por algunos detallitos, pero las notas, porque luego de finalizado, cuando dan los resultados, te entregan las planillas de todos aquellos que no pasaron. Y bueno, los chicos veían las notas, incluso ellos, el jurado, vos actuás una noche y al día siguiente, a las ocho de la noche, te hacen la devolución personal a cada uno de los participantes de qué es lo que vio el jurado. Y la devolución que le hicieron a los chicos impecables. A ellos, como a la mayoría de la gente de la delegación, así que, y las indicaciones que te va dando el jurado, de lo que tenés que mejorar, ya no es un jurado que está puesto ahí para decir es que sí, es que no, no. Se toman el trabajo de indicarte qué es lo que vieron en tu cuadro, qué es lo que vieron en tus voces, en tu técnica, en tu expresión, para que vos tengas en cuenta y mejores, y cambies, digamos. Y la verdad que a los chicos la devolución fue fantástica, fue impecable. Esos están felices, hace un año que están formados y que hayan pasado por todas estas instancias en un año, es muy bueno, es muy bueno. Entre cumbre, cielo y pajonal, monte de espinillo, piedra y sol, Mi nadita y tierra tengo yo, serrano soy, serrano soy, serrano soy. Tengo un arroyito saltarín, trinos y perfumes de cedrón, Pero nadie queda junto a mí.